Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la diabetes insípida, condición en la que el cuerpo no puede retener el agua de manera efectiva. Eso lleva a la eliminación excesiva de orina muy diluida y también lleva a la necesidad excesiva de beber grandes cantidades de líquido, pues para compensar la pérdida, ¿no? Aunque la diabetes insípida comparte el término diabetes con la diabetes mellitus. Estas son afecciones completamente diferentes, con causas y mecanismos subyacentes distintos. Entonces, es importante tener en cuenta, a pesar de la similitud en el nombre, la diabetes insípida no tiene relación con los problemas de regulación de glucosa en sangre que son característicos de la diabetes mellitus. Entonces, en resumen, ¿no?, cada término se utiliza para describir un conjunto específico de síntomas y mecanismos en el cuerpo, bueno, no se parece. Bueno, una vez aclarado esto, vamos a platicar de ello, ¿no? Diabetes insípida es un trastorno también endócrino que afecta al sistema de regulación de líquidos en el cuerpo. A diferencia de la diabetes mellitus, que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre, o sea, mucha azúcar en sangre, la diabetes insípida implica la incapacidad del cuerpo para regular adecuadamente los niveles de agua en el organismo. Podemos dividirlo, ¿no?, porque también existen dos tipos principales de diabetes insípida. A una se le llama diabetes insípida central. En este tipo de problema, pues, la situación es que la glándula pituitaria, pues, no está produciendo la hormona antidiurética. Bueno, también se conoce como vasopresina. Recordemos, la hormona antidiurética regula la cantidad de agua que los riñones reabsorben en el cuerpo. O sea, para que se concentre. Si hay diferencia de hormona antidiurética, o la pituitaria, pues, no se produce adecuadamente. O sea, los riñones no absorben suficiente agua. Lo que lleva a la eliminación excesiva de orina diluida. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pueden ser lesiones en la cabeza, ¿no? Ahí ya estamos ubicándonos en la cabeza del problema. En esta glándula de la hipófisis o de la pituitaria. Están ubicadas en la base del cerebro. Bueno, entonces, la persona orina demasiado, ¿no? Eliminación excesiva de orina diluida. Decíamos, causas. Pueden ser lesiones en la cabeza. Pueden ser infecciones, tumores. Pueden ser otras condiciones que afecten la producción o la liberación de esta hormona, la hormona antidiurética. Esa es una, ¿no? La diabetes insípida central. Veamos ahora la diabetes insípida nefrogénica. En este tipo, los riñones no responden adecuadamente a la hormona. A la hormona antidiurética. Incluso si se producen cantidades normales. Pero los riñones no responden. ¿A qué puede deberse? Puede haber problemas, claro, con carga hereditaria. Pero también pueden ser enfermedades renales crónicas. Ojo, pueden ser medicamentos. O pueden ser trastornos electrolíticos. Bueno, los síntomas comunes de la diabetes insípida, ¿qué van a incluir? Ser excesiva. Por lo tanto, aumento de la micción. Mucho cuidado, ¿eh? Porque si de propia voluntad o propia decisión dejamos de tomar tanta agua, nos puede llevar a deshidratación, ¿eh? Porque puede provocar desequilibrios electrolíticos. Si no se trata adecuadamente. Hay que tratar adecuadamente. Tiene solución. El diagnóstico involucra, pues hay que medir los niveles, ¿no? De la hormona antidiurética. Para valorar, ¿no? Bueno, pues esta es la razón, ¿no? Por la cual, pues no se está reteniendo el líquido. La persona está orinando demasiado. Muy diluido. Hay que tratar causas subyacentes. Vamos a analizar también las causas, pero antes los signos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cómo vamos a identificar? Bueno, por los signos y síntomas de la diabetes insípida, están relacionados con la incapacidad del cuerpo para regular adecuadamente los niveles de agua. Eso lleva a la eliminación excesiva de orina diluida. Síntomas más comunes. Sed extrema. Ese aumento de la necesidad de beber líquidos constantemente. Las personas con diabetes insípida a menudo sienten una sed intensa que no pueden satisfacer fácilmente. Otra cosa. Micción excesiva y frecuente. Las personas con diabetes insípida pueden orinar cantidades significativamente mayores de lo normal. Incluso, pues, tienen que levantarse durante la noche. Su orina es diluida. La orina producida es clara. Es diluida. Ya que el cuerpo no está reteniendo suficiente agua para concentrarla. Esto puede conducir a un aumento en la frecuencia y el volumen de la micción. Bueno, despertar nocturno. Las personas con diabetes insípida a menudo tienen que levantarse durante la noche para orinar. Claro, esto afecta su calidad de sueño. Deshidratación. Si no se trata adecuadamente, la eliminación excesiva de agua puede llevar a la deshidratación. Esto puede manifestarse en sequedad en la piel, la boca seca, una sensación de debilidad, mareos, o incluso puede a personas desmayarse. Entonces, fatiga, sí, porque la prea constante de agua y la necesidad de orinar frecuentemente pueden causar fatiga, pueden causar cansancio. Causas, bueno, analizarlas, porque de aquí partimos con nuestra estrategia. Bueno, de la diabetes insípida central, que también se le conoce como diabetes insípida neurogénica. Esta forma está relacionada con problemas en la producción, liberación o acción de la hormona antidiurética. También se le llama vasopresina. Puede dar un daño en el hipotálamo o la hipófisis. Lesiones en el hipotálamo, en la región del cerebro que produce esta hormona antidiurética, o puede ser la hipófisis. Ahí es donde la glándula se almacena y de ahí se libera. Eso puede interferir con la producción o la liberación adecuada de la hormona antidiurética. Tumores, mencionábamos también, ¿no? Tumores en donde? Del hipotálamo o la hipófisis. Pueden afectar la producción, pueden afectar también la liberación de la hormona antidiurética. Algunas infecciones que afectan el sistema nervioso central. Puede ser una encefalitis, una meningitis. Eso puede dañar el hipotálamo y puede afectar la producción de la hormona antidiurética. ¿Alguna cirugía? ¿Algún traumatismo craneal? Intervenciones quirúrgicas en la región cerebral o lesiones traumáticas en la cabeza pueden dañar las estructuras responsables de la producción y liberación de la hormona antidiurética. Bueno, vamos a ver el otro tipo de diabetes insípida, la nefrogénica. En este tipo de diabetes insípida, los riñones no responden adecuadamente a la hormona antidiurética. Impide entonces la reabsorción normal de agua. ¿Cuáles pueden ser las causas de que los riñones no responden adecuadamente? Pues lo mismo, ¿no? Enfermedades renales, enfermedades crónicas del riñón como enfermedad renal poliquística. Eso afecta la capacidad de los riñones para responder a la hormona antidiabética. Ojo con esto, medicamentos. Algunos medicamentos como los diuréticos pueden interferir con la respuesta de los riñones. A la hormona antidiurética llevan a una diabetes insípida nefrogénica. Puede haber desequilibrios electrolíticos, alteraciones en los niveles de sodio, de potasio, que están alterados. Altos niveles de calcio también. Se le llama hipercalcemia. Son niveles altos de calcio en sangre. Eso puede causar diabetes insípida nefrogénica. Son los puntos, ¿no? Que hay que estar atendiendo. También tenemos que ver lo que son los factores, ¿no? Entonces, lesiones en el cerebro. Traumatismos craneales, cirugías cerebrales, tumores, lesiones. Bueno, se puede afectar. También, este, afectan los medicamentos, los diuréticos, el litio. El litio es muy utilizado para tratar trastornos psiquiátricos. Bueno, puede interferir con la capacidad de los riñones para responder a la hormona antidiurética. Hay que analizar. También hay que tomar en cuenta la toxicidad por metales. La exposición a ciertos metales pesados, como el mercurio o el plomo, pueden afectar la función renal y contribuir a la diabetes insípida nefrogénica. Bueno, pues vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a platicar entonces, pues, las consecuencias, ¿no?, de no atender el problema. ¿Qué es lo que puede suceder si lo dejo para después? No lo atiendo, ¿no? Pues hay que ver, ¿no? La conveniencia, generalmente, pues no, no conviene, ¿no? Bueno, si la diabetes insípida no se trata adecuadamente, pues pueden surgir varias consecuencias graves. Porque se elimina una cantidad excesiva de agua y luego la deshidratación puede resultar. Sin una deshidratación severa, la pérdida constante de agua a través de la admicción, una admicción excesiva, puede llevar a una deshidratación significativa. La deshidratación puede afectar negativamente el funcionamiento de varios sistemas del cuerpo. Puede ser potencialmente mortal, cuidado. Pueden presentarse desequilibrios electrolíticos. La eliminación excesiva de agua también puede llevar a desequilibrios en los niveles de electrolitos del cuerpo, como sodio y potasio. Y ya estos problemas, estos desequilibrios, estos faltantes, pueden causar problemas cardíacos, neurológicos, problemas musculares. Daño renal. La falta de agua puede aumentar el estrés en los riñones y potencialmente llevar a un daño renal. Los riñones necesitan una adecuada cantidad de líquidos para que puedan funcionar correctamente, para que puedan eliminar los desechos del cuerpo, pues ahí se necesita una adecuada cantidad de líquidos. La persona puede padecer también, si no se atiende, fatiga extrema. La pérdida constante de líquidos y los desequilibrios electrolíticos pueden provocar fatiga extrema. Pueden provocar debilidad. Pueden provocar cansancio. Incluso hay que considerar otro tipo de complicaciones, como por ejemplo las complicaciones neurológicas. La deshidratación y los desequilibrios de electrolitos pueden afectar al sistema nervioso. Le causan a la persona síntomas como confusión, como dificultades de concentración, mareos, en casos graves convulsiones. Ahora, hay riesgos de golpe de calor. La falta de agua en el cuerpo puede aumentar el riesgo de sufrir un golpe de calor, especialmente en condiciones climáticas calurosas, o durante una actividad física intensa. Hay riesgo de golpe de calor. Problemas cardíacos también. Los desequilibrios electrolíticos, o sea, son los minerales, ¿no?, que están faltando. Entonces, los desequilibrios electrolíticos y la deshidratación pueden afectar la función cardíaca. Esto aumenta el riesgo de arritmias cardíacas o de otros problemas cardiovasculares. Sí, hay complicaciones a largo plazo, ¿eh? Si la diabetes insípida no se trata durante un periodo prolongado, ¿no?, lleva su tiempo. Las consecuencias pueden ser aún más graves, ¿no? La deshidratación crónica y los desequilibrios electrolíticos pueden causar un daño permanente en los órganos y también en los sistemas del cuerpo. Entonces, es bueno tomar en cuenta que la estrategia para tener este padecimiento es diferente, ¿no? Tenemos en este caso que busca una acción terapéutica que es propia de algunas plantas, ¿no? Regulación de la orina Es una actividad que tiene la planta hormogénica, ¿no?, para este caso para buscar la generación, ¿no?, la reactivación, la producción de la hormona antidiurética Porque de lo contrario, pues, la persona, pues, se la lleva así, ¿no?, orinando mucho y tomando mucha agua y eso es un viacrucis, ¿no? Bastante terrible, ¿no? Tenemos que buscar que en el tratamiento se consideren acciones que son importantes, ¿no? Ya conocemos el padecimiento ahora vamos a hacer la estrategia Entonces vamos a buscar aguladores de la orina También se inframa el riñón entonces hay que buscar también plantas antiflogísticas Tonificar los riñones porque se están debilitando se están agotando se están cansando se están estresando Y también tenemos que buscar pues plantas antídotas, ¿no? Por lo del litio por lo de otros fármacos, ¿no? Por ejemplo, la diabetes insípida nefrógena que está inducida por el litio se trata con un buen tratamiento, ¿no? Porque de lo contrario, pues nos sigue afectando Entonces, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Pues básicamente lo que tenemos que utilizar es plantas antídotas, ¿no? Porque en el cuerpo cuando no lo beneficia algún fármaco se entiende que hay un perjuicio, ¿no? El cuerpo lo detecta como una toxina un envenenador tiene que desactivarse Ayudan mucho las plantas que son antídotas porque desactivan o atenúan la acción tóxica, ¿no? De estos Aquí necesitamos bastante del sistema inmune Vamos a fortalecer el sistema inmunológico para que el mismo cuerpo nos ayude nos apoye, ¿no? En esta situación donde no se están generando aparte de que no se genera la hormona antidiuresis antidiurética pues hay daño renal muchas de las veces, ¿no? Entonces, pues para que se reciba bien esta hormona antidiurética pues el riñón debe de estar funcionando adecuadamente y si tiene alguna enfermedad crónica el riñón pues no no hace este tipo de conexión con la hormona y por lo tanto pues la persona se va debilitando de tanto que orina y que orina y que orina y cuidado porque si no toma líquido pues es una situación en la cual se deshidrata pronto rapidísimo Bueno vamos a escuchar a Maximilio a ver qué solución nos tiene con alguna planta, ¿no? Después hacemos la fórmula y entonces abarcamos todo lo que se requiere pero tenemos que buscar una planta adelante Maximilio te escuchamos bienvenido Hola maestro gracias por la invitación les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la hoja de chancarro bien pues es una planta que principalmente nos va a ayudar con todos los problemas que genera la diabetes como ya sabemos pues en esta enfermedad llega a afectar a un gran porcentaje de la población y como principales problemas que se llegan a desencadenar por esta enfermedad por la diabetes se encuentra la incapacidad que tiene el cuerpo para eliminar el exceso de azúcar en sangre y en muchas ocasiones aquellas personas que llegan a sufrir de la diabetes la cantidad de insulinas que llega a segregar el páncreas ya no es suficiente o simplemente no se aprovecha de la manera más adecuada entonces podemos empezar a tomar un té o alguna infusión de la hoja de chancarro para ayudar a nuestro cuerpo a que la glucosa en sangre se sintetice y que el transporte de la glucosa también sea el correcto o si aún no padecemos de hiperglucemia también es una excelente opción para el cuidado de los niveles de azúcar en sangre y bien no solo nos va a ayudar al control de azúcar en sangre sino que también tiene fuertes propiedades para relugrar la presión arterial por si es que tenemos presión baja o alta la hoja de chancarro nos va a ayudar a mantener en niveles adecuados nuestra presión y así evitar síntomas o incluso malestares como son la visión borrosa los mareos y es algo a tener muy en cuenta porque no por nada se dice que los problemas de depresión principalmente la presión alta es una enfermedad silenciosa porque por lo general detectar los síntomas por ser muchas veces aparentemente normales no solemos prestar la atención necesaria a lo que realmente nos está ocasionando dentro de nuestro cuerpo como son los dolores de cabeza la fatiga que muchas veces no nos damos cuenta porque es normal o eso creemos que sentamos fatiga en nuestro cuerpo pero esa clase de fatiga viene sin haber realizado un esfuerzo mayor o previo esta es una señal clara de que podemos tener problemas de presión entonces para que podamos evitar que nuestra salud se decaiga hay que empezar a tomar o hacer uso de las hojas de chancarro y no solo para mantener la presión arterial bien nivelada sino que pues también es una planta que va a ayudar a que el hígado mejore sus funciones a que trabaje de manera adecuada y que además pues disminuyamos la posibilidad de contraer hígado graso ya que muchas veces nuestra alimentación tiene mucho que ver con nuestros órganos con su estado óptimo bien pues esta suele perjudicar a largo o mediano plazo principalmente el hígado bien porque los alimentos que estamos consumiendo llegan a tener mucha grasa y a veces el hígado no es capaz de sintetizarla toda no es capaz de eliminarla esto va a tener consecuencias porque pues este órgano va a actuar como un filtro natural que tiene nuestro cuerpo además es el encargado de segregar líquido biliar entonces si hacemos uso de las hojas de chancarro podemos observar al poco tiempo como nuestros niveles de energía van aumentando la distensión abdominal o inflamación en la zona abdominal que es lo mismo llega a ser casi nula o incluso llega a desaparecer es por eso que el chancarro además de tonificar el hígado va a ayudar a desintoxicarlo y es por eso su gran valor de esta planta medicinal porque realmente llega a restaurar las funciones hepáticas y hay ocasiones en las que el cuerpo pues no es capaz de eliminar el exceso de líquido por lo cual este se va acumulando normalmente en la zona de los pies y esto ya es visible cuando la cantidad de líquido acumulado es excesiva ya es demasiada tanto que a simple vista pues se pueden observar aquellos depósitos de agua que no deberían de estar ahí no hay razón alguna esto va a causar que las articulaciones tanto en piernas y en brazos que también es otro lugar donde se llega a observar cuando una persona padece de retención de líquidos vayan perdiendo flexibilidad natural que deberían de poseer normalmente las articulaciones también se ve afectada la circulación y a su vez pues va aumentando el riesgo de que se desencadene alguna enfermedad renal o si es que ya tenemos alguna pues que se complique si es que uno lo ha hecho aunque no hay que preocuparnos porque siempre y cuando hagamos uso de las hojas de chancarro pues va a ser una excelente respuesta respuesta que podamos tener para beneficiar a nuestro cuerpo ya que va a ayudar a que el volumen de líquido excesivo se vaya eliminando de los tejidos y a su vez también va a ir disminuyendo el riesgo de alguna enfermedad o insuficiencia cardíaca además de que el chancarro tonifica de excelente forma los riñones por lo cual les permite trabajar de forma adecuada y óptima para que funcione adecuadamente en nuestro organismo adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos ya solicito esas fórmulas cerevales con gusto elaboramos sus fórmulas claro que si nos ayuda bastante si nos proporciona un correo electrónico en el momento en que usted solicita su fórmula así de esa manera más sencillo sin tardanza le enviamos su fórmula a ese correo que usted nos indique bueno la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página junto con otras más para que usted encuentre la fórmula que usted requiera ahí en la página incluso puede reenviar a alguien enviar a un amigo una fórmula puede usted adquirir su fórmula para usted y para los suyos directamente en la tienda en línea para que se lo envíen prontamente a su domicilio en tiempo breve y de esta manera el tratamiento no se retrasa se inicia pronto la página entonces para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico y también le recuerdo que hay repetición de este programa en la noche a las nueve de la noche les doy la página porque es por internet www.lavosdelusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores son los siguientes tienda en Ecatepec Ecatepec Estado de México les doy la dirección avenida insurgente número 8 en San Cristóbal al centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal el teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 70 tiene en Texcoco 176. Tienen La Villa, calle Garrido número 203, entrecalzada de Guadalupe y calle Juan Diego. La Villa, Ciudad de México. Calle Garrido número 203, entrecalzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A dos cuadras, no a una, a una cuadra de La Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Villabasílica. Anotamos el número telefónico 5515490061. 5515490061. Tienen El Pasaje, Catedral, Ciudad de México, República de Guatemala número 10, Interior 122, primer piso, junto al elevador, Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral. El teléfono lo anotamos 552127, 8544. 552127, 8544. Tienen Chaco, Estado de México, en Avenida Cuauhtémoc 36, entrecalzada de Rivapalacia y calle Palma. Frente al Banco HSBC, en Chaco, de Díaz, Cobarrubias, Estado de México, teléfono 5559827372. 5559827372. Charco. Ahora en Naucalpan, Estado de México, en San Bartolo, Naucalpan. Ubicado el establecimiento en la vía Gustavo Vaz, número 4A. Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Anotamos el teléfono. 55-53-57-24-74. 55-53-57-24-74. Son los teléfonos. Bien, ahora vamos a elaborar la fórmula, la fórmula del día, que es para diabetes insípida. Cuando se presenta sed excesiva, que puede ser intensa o incontrolable, por lo general con la necesidad de beber grandes cantidades de agua, o una ansiedad por agua helada. Volumen excesivo de orina. Mixión excesiva a menudo con la necesidad de orinar cada hora, o a lo largo del día, ¿verdad?, o de la noche. La orina muy diluida y pálida. ¿Hay necesidad de levantarse entonces durante la noche para orinar? Se nota, se queda en la piel. La boca se ve seca. Hay sensación de debilidad, mareos, o incluso desmayos. Hay fatiga y cansancio. Bueno, vamos a ver la fórmula entonces. Anotamos. Té pápago, tamarindo malabar, rapóntico, querite de zorrillo, tronadora, chancarro. Nuevamente. Té pápago, tamarindo malabar, rapóntico, querite de zorrillo, tronadora, chancarro. Desclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Después de cada alimento. Ahora las cápsulas. Tamarindo malabar, espirulina, noni morinda, acaí. Menciono otra vez. Tamarindo malabar, espirulina, noni morinda, acaí. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. El suplemento adicional. El Ix que contiene tripala. El Ix que contiene tripala. La clave es 18-25. Clave es 18-25. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador. Antes de acostarse, entonces dos veces al día. Un vasito dosificador al levantarme y otro vasito dosificador antes de acostarme diariamente. La fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría hervularia a las personas que nos llaman vía telefónica. Así que iniciamos. Entonces, atendemos la llamada de una buena mes. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Habla con Remedios Ruiz, pero la fórmula es para mi hijo, Miguel Ángel. Bueno, ¿qué edad tiene tu hijo? 28 años. 28 años, ¿cuánto pesa? Pesa 67 kilos. ¿Cuánto tiene de estatura? 1 a 70. Bueno, ahora sí, dime, ¿qué le sucede? Él tiene un daño en el nervio óptico a causa de un tumor. Gracias a ustedes le salió el tumor. Él tendría 8 años cuando le sucedió eso. Entonces, nada más le quedó el ojo nervio dañado, así como inflamado. Dice que ve sombras grises y negras. Que ve con el ojo izquierdo, ve así como fuera de noche. Siente punzadas, irritación y se queda. Y no ven, pues nada más así. Y del ojo derecho, ve nada más a la distancia de lejos, ve a un metro. De cerquitas no ve. Sí. Y nada más. ¿Qué más? Veme diciendo. Ajá, no distingue. De cerca es nada, sí. Ajá. Ya le he dado varios, algunas. ¿Qué otros síntomas tiene? ¿Qué otros síntomas tiene? Es nervioso. Nervioso, muy nervioso. Sí, sí, muy nervioso, enojón. Sí, bueno. Pues nada más. ¿Sería todo? Ajá, sí. Bueno, entonces. Vamos a hacer la fórmula, ¿no? Entonces, lleva lo siguiente, anotamos. Lleva rosa de china. Flor cónica de la pradera. Colombo. Lengua de ciervo también. Tarapeni, también. Tarapeni, también agregamos. Hierba del pasmo. Bueno, entonces fue. Rosa de castilla. Flor cónica. Colombo. Lengua de ciervo. Tarapeni. Hierba del pasmo. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Tendría que tomarla como agua de uso. Ahora, suplementos. Aceite de semilla de uva, estandarizada. Pitanga con grisantelo. Omega tres, también. Y utilizamos. Castañal bravo. Bueno, voy a mencionar otra vez. Semilla de uva, estandarizada. Pitanga con grisantelo. Omega tres. Castañal bravo. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues estamos platicando, ¿no? Acerca de esta situación, ¿no? De la diabetes insípida. Y bueno, estamos también viendo qué plantas, ¿no? Son las que pueden tener una buena actuación. Y bueno, hay varias, ¿eh? Finalmente tenemos muchos recursos en la naturaleza que podemos emplear. Porque, pues, realmente a veces se confunde este padecimiento en virtud de que no hay glucosa, no hay azúcar en la sangre. Bueno, en exceso. Entonces, analizando las causas, estamos analizando entonces también qué provocan, ¿no? Y de esta manera podemos evitar que, bueno, seamos candidatos. Entonces, pues, cuando tiene un golpe viejo, ¿no? Decimos nosotros, lesiones en el cerebro, algún tumor, alguna lesión, a veces decimos ya, desapareció, ¿no? No pasó nada. Ya me hice mi radiografía, no tengo nada. Pero queda la hinchazón, queda la inflamación. Ahí está latente, está afectando la funcionalidad. Primero, en un inicio, pues, poco, ¿no? Pero va creciendo. En este caso, pues, afecta la liberación de la hormona antidiurética. Eso es lo que causa la diabetes insípida central. Claro que hay dos, ¿no? La central y la nefrogénica. Ese es cuando los riñones no están funcionando bien. A veces porque hay muchos quistes, o a veces porque hay infecciones y no las atendemos, las dejamos que se cronifiquen. Entonces no se reciben, ¿no? Hay respuesta de los riñones a esta hormona. Y entonces se causa la diabetes insípida nefrogénica. También se dice, ¿no? Que hay condiciones metabólicas. Puede haber hipocalemia. O sea, niveles bajos de potencio en sangre. Eso también influye en la respuesta renal a este tipo de hormona. Pero bueno, saber diferenciar es muy importante. Porque de esta manera, sabiendo diferenciar, podemos nosotros hacer el tratamiento correcto, ¿no? De otra manera, pues, escuchamos diabetes y ponemos hipoglucemiantes en el tratamiento y nos los debe de llevar. O sea, comparten el nombre de diabetes, pero son cosas muy diferentes. Esto sí hay que recalcarlo, ¿no? Porque, en esencia, ¿no? Diabetes insípida se refiere a que el cuerpo no puede retener el agua de manera efectiva. O sea, elimina en exceso, ¿no? Orina. Muy diluida por lo mismo, que es constante. Por eso la necesidad de estar bebiendo grandes cantidades de líquido. Pues claro, la persona busca el cuerpo mismo, ¿no? No solo la persona. Compensar la pérdida. Y eso es bueno. Pero hay que iniciar un tratamiento. En los tratamientos herbolarios aquí hay una ventaja importante, ¿no? Se hacen cocimientos de plantas. Van funcionando como un tónico. Y estas plantas, cuando son reguladores de la orina, cuando se agrega esa planta con esta característica, con esta acción terapéutica, tenemos un beneficio adicional. Estamos hidratando y estamos buscando que se regule con las acciones de la planta la función urinaria, que no esté en desorden, ¿no? Que no esté excedida. Porque si no, pues la persona en un momento que no tome líquido, se deshidrata con consecuencias que pueden ser fatales. Eso es lo que hay que estar viendo, ¿no? El día de hoy, pues, nos mencionan una planta que tiene características propias, acciones terapéuticas varias, coincidentes con este padecimiento. El chancarro, una planta estupenda, ¿no? Que sobre todo podemos utilizar con confianza. Porque a veces no se detecta qué tipo de diabetes es, entonces esta planta funciona muy bien. Se utiliza en la medicina popular para otras cosas también, ¿no? Porque sus acciones son múltiples. A veces la persona, por ejemplo, tiene problemas de la próstata, tiene problemas para regular la tensión arterial. Bueno, esta planta cumple muy bien esa función de regular la presión arterial y atender los problemas de la próstata, que casi vienen aparejados, tipo de problemas. Pero, pues, ya en combinación con otras plantas, lo que llamamos un compuesto herbal, un preparado, pues, de varias plantas, tenemos resultados, desde luego, potencializados. Se suman las acciones. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias también. Gracias, maestro. A Maximino. Maximino, muchas gracias. Me despido con una frase de Jacobo Grimberg. Todo es señal y enseñanza para el que sea capaz de despertar. Hasta luego, está muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. También, aunque está así. A ver... Mi nombre es el lunes a un vistazo... Gracias.